Mi nombre es Mari Delgado, estoy usando los parches porque hace aproximadamente 10 años tuve una cirugía de cadera y me da mucha, a veces mucho dolor, mi columna. Y cada, tengo 3 años usándolos y me sirven muy bien porque me desinflaman mi columna y me quitan el dolor y ando muy a gusto con los parches que me ponen aquí, que vienen siendo laia. Y pues yo ando con ayuda de una muleta, o sea yo no puedo caminar desde que me hicieron una cirugía, la cirugía de cadera. Ya no pude caminar, pero yo no estoy tomando nada de pastillas, ya nada más me pongo el ayo. Ya con eso ya puedo yo caminar mejor porque ya no tengo inflamación y me siento muy a gusto con los parches. Te lo recomiendo, cualquier dolor que tenga, cualquier inflamación. Es el vaivén de tu, porque usas todavía bastón. Si porque la operación no quedó bien. No quedó bien la operación y por eso uso yo la muleta porque cualquier caída que me dé pues no va a ser favorable para mi. Y por eso la uso y pues no puedo caminar yo sola. O sea, normalmente no puedo caminar. Pero para mí es una maravilla los parches, una maravilla porque yo me siento muy a gusto. Yo no tengo pastillas ni para el dolor ni para nada eso. Nada más los parches. Excelente. Y se los recomiendo. Así es, claro que sí. Recomiendo a todas las personas. Sí, cómo no, pues y luego te hace efecto rápido. Rápido. Me comentabas. Me hace efecto rápido sin tomar ningún analgésico ni nada de eso, ninguna pastilla. Excelente. Y qué nivel de dolor del 1 al 10, cuéntame, cómo es el dolor del 1 al 10 cuando te da dolor. Como el 10. ¿El 10? Sí, muy fuerte, me da todo, todo lo de aquí, toda la columna. Y me duele aquí, la cadera también me duele. Quiere decir que si no te pones el parche, estaría sufriendo y llorando de dolor. Sí. Sí. Y pues con el iron, no me gusta. Sí, se los recomiendo. Muy bien, muchísimas gracias, María. Muy bien, muy bien.